¡Falsa alarma! El gato nos permite de no apagar el ordenador, entonces... Se corta, pero no se corta. Se corta, pero no se corta. Se tomó una taza de té y vuelve. Ni eso. Pone agua para el té y vuelve. Esperaros un momentito para que se vuelva a cargar la calidad correcta del vídeo. Esperamos un segundo hasta que el vídeo llegue a la calidad deseada. Forse, forse, no se no. Forse, siempre hay muchos rumores sobre todo. Sí, sí, hay muchos rumores. Yo cuando vado al baño, escorrego y hago rumores que son más gruesos de Forknight. ¿Has puesto el segno o no? No, 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 no. Oh sí. Claro. No. No, 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 va mal el directo. El problema es que... Oh. Es que tiene que reiniciar. Sí, se lo acabo de decir. Para refrescar el... Bueno, Manu tiene problemas de conexión. Ah, vale, vale, vale. Sí. Manu, como hemos dicho antes, con esta capturadora gráfica se graba 60 frames por segundo. ¿Tú te lo crees que nos ha terminado? Por lo que la calidad es tan alta que tarda un poquito más. No, ha terminado el directo y tenemos uno nuevo, te estoy diciendo. ¿Eh? Pero yo no he tenido que salir de ningún sitio, ¿eh? O sea, yo me he quedado... Hola. Vale. ¿Y entonces qué estoy viendo yo? El replay. Ah. No has puesto la contraseña en la privada, ¿eh? Qué mierda, pero, ¿eh? ¿Quién es un directo? ¿Dónde los otros salones están todos por ahí? ¿Entiendes? 10 minutos 20 20 A ver Que strano, ¿no? Lo strano es que nos ha parado el directo anterior ¿Estamos moviendo algo del ordenador en ese momento? No Me enviaron un mensaje en Discord, creo Y ahora el Discord está apagado Vale, YouTube, Splatoon El título estaba bien como antes Genial, vale Ahora sí que sí ¡Rocío! ¡Hola! No vale, Raúl, no nos habíamos dado cuenta Allora It works Hi, Korn Welcome Prima de YouTube debemos reúspir a riempir questa stanza Sí ¡Rocío! Hola también de mí Uno más ¡Uno más! So remember that all the reactions will be done in turf war. Yeah, for the question of the time. Because if not, it's like some reactions, if it's a quick match, will only last like 20 seconds and that would not be really cool. How are you, Rocio? How are you? Let's see who there is. Raul. We hope we have a game. Yes, we have to wait a game because we have to be at least 9 people, guys, to make the reaction. Otherwise, I can't put them as a spectator. So what are you? Raul, Pingu, Gabri, Duca against Doc, Chris, Sol and Squid. What do you mean Squid? Squid. Ah. Incredibile, 20 minutes, 87.000 visualizations. Si blocca così. Really? Chris, come on, Chris. Ma Chris, it's who? No, but you can't... Chris, are you here? I don't know why we have to switch the signal. If not, it's gone. Yuri, no! Yuri, Yuri! Ah, bello! No, Duca, I'm not online. I'm not online. I have this head of shit if you move. Let's move on, of course, with audio. Yeah. I'm doing homework. Ciao, Saletta, di nuovo. Chris, push the button. Push the button, no. No, I think he's not here, Sol. No. Handicap match, yeah. Luca. Oh, Luca, siamo di reaction, eh, Luca. Sì, sì, no. Eh, se devi far fare degli handicap match, fai attenzione, per favore, eh. Perchè iniziare già a averne uno in meno, mi sa proprio che sei tu che sei caduto, no? Voilà. No muere. Nadie muere. S'gabri. Alla arriva. Cool. Corn. We noticed you, yeah. Tranquilla, Sara. E Pilatio in fretta? No. 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 No, no, 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 no. 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 la partida. Adiós. Bye. Y yo digo Joan, hola. Hola. Soy nueva. Encantado. Bienvenida. 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 Nos escuchaste a decir que deberías presionar el botón A y luego no jugaste. Por un minuto. No estamos aquí para hacer cosas estúpidas. Hoy no. Hoy es el día de reacción. Hoy es el día de reacción, tenemos que ser llenos de jugadores que realmente juegan. Oh, Victorina. Ah, que te voy a hacer una cosa. Espera, que le demos un aplauso. Oh, Jaime, hola. No te había visto. Wow. La siguiente, vamos a hacerla con clave, chicos. Estamos jugando a Minecraft. ¿Y tú? ¿Qué estás jugando? Sí, Minecraft colorido. Esta es la nueva versión, la Bad Rock Edition. ¡Mácrática! ¡Míchael! Ya, ¿hálo? Ya, 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 ya. ¡Ushé! ¡Gracias por este Like, es muy, 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 muy bien! ¿Puedes también estar aquí, ya, 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 ya. inicio. Seguro, seguro, seguro. Eso no parece Minecraft. Es que lo han actualizado. El Apetro Gernison. Slaptoon. Somos unos bromistas. Claro que es Slaptoon. Es Slaptoon este. Joan, hoy es día de reacciones. Hoy es domingo de reacciones, así que... Tú eres nueva y no tienes tu reacciones, pero aquí hay un montón de personas. Sí. Así que... No tengo nada para ti. Eso es genial, Michael. Eso es genial. Bueno, no hablo de alegría mucho, pero espero que tú también lo entiendes un poco en inglés. Creo que hay una pregunta más atrás, así que es un poco de reacciones. Y que nos ha dado un like. Gracias. ¡Victorín! ¡Victorín aún está aquí! ¡Victorín! ¿Mañana te vas? Sí, no. Sí, vas. Tienes tu semana, ¿no? Sí. Último día para jugar, Víctor. ¡Ostras! Hoy es reacciones, ¿eh? Reacciones Day. Eso es Mindtune. Sí, Mindtune. Mindtune. ¡Ja, ja, ja, ja! Reacciones, como que reacciones. Sí, vamos a ver las partidas de vosotros y comentar un poquito qué nos parecen, las impresiones que tenemos. Hablando mal de los jugadores. Exactamente, como si fuéramos unos prepotentes. Sí. ¿Qué os parece? Sí, te reconozco. ¡Ja, ja, ja, ja! Esos últimos momentos con vos. ¿A quién? ¿Eh? ¿Cómo? ¡Ma! 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 Todos quieren hacer League with Raúl después. ¡Ma! ¡Ma! ¿No tienen Switch, Joan? ¡Ah, mira! Si quiere te le regalamos una a nosotros mañana. Si, mañana por la noche, podemos jugar con nosotros. ¡Ah, ah, 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 ah. no sé por qué, tengo que cantarte una canción, Johin, Johan, cada día yo te quiero más, Johin, Johin, Johan, cada día yo te quiero más. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Qué es eso? ¿Cómo que 32, Raúl? No sé a qué se refiere ese número, solo espero que no sean kill, porque si no me estás asustando. ¿En serio? Sí, chicos, no cojáis la manía de llamarle mal a pobre Raúl. Oh, Rocío, sigues con los deberes, qué lástima, que podamos ver la reacción hoy. A ver si llegas a un tiempo después de que lo acabes para pasarte otra vez. Tocca la previsión, sí, sí, el año que viene. Sí, me gusta mucho la canción. Saleta, vas tranquila, mi amor, vas tranquila, Saleta, veramente. Veramente. Vabbé, como siempre, Sara, no te preocupes. No es que me debes darles explicaciones de por qué es escarsa. O sea, tú puedes encontrar todas las cosas del mundo, pero siempre, ¿a qué escarsa? Ha hecho 32 kills. ¿Quién? Raúl. Raúl, vete aquí, vete aquí. Parece que se está sonrojando. Está empezando la canción. No te puedo dar miedo. Rocío, todos los días jugaremos. Jugamos y jugaremos, vamos. Siempre que se pueda. Hemos jugado también. Y cuando Joan dice, sí, me gusta mucho la canción. Es tu y también. Sí, me gusta. Y tú. Sí, tú también. Sí, tú también. Sí, tú, Today's Reaction Day. ¿Reaction? Y... ¡Uh! ¡Un breve inizio! ¡Abama a todos! ¡Abama a todos! ¡Al mi gabrie! ¡En mi gabrie! No, mi excusa! Eh... ¿Cómo era a todos? No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, Cada partida va a cambiar un código, ¿sabes? Porque quien quiere el vídeo debe ser al menos presente, si no... Yo Andi, si me pusieron el vídeo porque un primo mío lo tiene, me gusta mucho. Y Andi, si es tu primo. ¿Cómo se llama tu primo? Cioè, fammi vedere un poco, traduci esto. Palu... Fulanque? Oh, Dios mío, no me recordaba del gioco de saleta, de traducirme esto, me hace miedo. Fai pensare un poco, sembra algo así de gallina. Después, no sé. So... Ciao, ciao Rocío. Hasta luego, hasta la próxima. Ostras, la mazza, la mazza. Ya ya, no ya ya. No tenemos idea. Eh... Si, guarda, penso che... L'87,5% delle persone adesso presenti qui nel canale verrà... A cercarti nel privato, nel pubblico. Sai cosa? Che mi sta a romper il cazzo di tutta sta gente con questa presunzione. Però faccio finta di niente, no? Perché? Ah, non lo so, così. Tu sai che io sono molto... Ho detto che la... Allora, la Repubblica è finita dopo due mesi. La monarchia è finita dopo cinque. Adesso c'è solo il dittatoriale. Hai capito? Si, ho capito. Perché potrei stare tutto il giorno abbracciato con te nel letto e invece sono qui a subirmi a volte troppe cazzate di troppe persone. La ragion per cui se devo scegliere di negarmi di stare con te tranquillo, devo decidere come, quando e DITATUCA! Toast, per favore, provate di scegliere. Ci sono sempre persone che vengono e vengono, quindi non dovresti avere problemi per scegliere a qualche punto. Non sei? Non è galline? No, dimmi cosa c'è scritto. Pura, eh? Pula anche o cosa cosi era? Aspetta, eh? Era, era... Adesso ti diciamo il codice. Il codice? Pula anche. Pula anche. Mi primo si chiama Alessandro. Che nombra di merda. Ya vedi? È un nombra... Io mi stai scegliendo simpatico. Chi è? Io non lo so, però... Mi ricorda a alguien? A me anche. Siete a chi? Al limone. Non è galline, Jay. Voilà! Un pullman! Ho ragione. Questo è un autobus? Pula anche. Il siciliano. Eh, non mi farà tradurre. Sto cazzo è difficile, eh? Allora. Allora. L'equipo che tenga Raúl gara. Ok. Adesso tentiamo di far capire che cos'è una reaction. Dai. Sì. Vamos a haceros entender que es una reaction. Non ho compartido. E ningún social esta mierda de trasmissione. Bah, yo te lavo al momento. Eh, ma con el mio? Tu che... Chi eres tu? Duca, scusa, ma devo fare la prima reaction. Per cui... Che abbiamo qui? Vediamo un po'. Guarda. Io opterei o per la reaction di Squid? Mhm. O di Sol? Mhm. Di Raúl o ancora no? Perché voglio fargli capire che cos'è la reaction. Vale. A Raúl chiedo che intenda lo che è una reaction a Sila dal top, intiendes? E potrebbe essere una delle prime reaccioni che ha vinto? No, il tuo amico, il canadiense, ha vinto una reaccione. Te ricordas? È vero, è vero. Come si chiama il tio i? Gabri? Come? Gabri? Vientastic? Ah, è il tuo amico. Il canadiense. Il canadiense. No, io ho pochi amici, ragazzi. Oh no. Eh, sì, abbiamo, non so quanti abbiamo fatto. Si tuviere che, non so, fare un guess. Io direi che 30 abbiamo fatto e avranno 3. Però questo... Qui è 30? Abbiamo fatto, abbiamo fatto, abbiamo fatto più di 140 reaccioni. Quattro? E avranno 15. Dio! Come avete visto, mi percezione è un poco distorsionata. Quindi, senza sapere, ora, chi va fare la reaccione, eh? Non si sa di chi è la reaccione. No, non lo voglio dire. Hasta il finale. Non conosciamo ancora chi la reaccione sarà. Eh, ragazzi, solo una regola. In reaccione non leggiamo la chat. Chicos, nella reaccione non leggiamo la chat. Ragazzi, come lo sapete voi italiani, non ve lo dico, già sapete tutto. Panocchia. Eh? Panocchia. Sol, ¿vuelo entrar en el CEO? E, andiamo Entonces, no, si, ¿tu parla en inglés? No, hablamos italiano o en español Entonces, vamos a hacer la primera reacción ¿Vedamos de quién? ¿Vedamos de qué? ¿Vedamos de qué? Bueno, yo, como dije antes Creo que vamos de una reacción tranquila, tranquila, tranquila No tanto Un rullo La primera reacción va a ser a Igodi, Squid Con su rodillo Que subito acchiappa una mazzata en la cara de Jaime Pero va bien, dos rodillos E Jaime me parece que lo haya un poco más grande Dos rodillos en este caso Si lleva la victoria a Jaime Entonces, el jugador me parece Bastante convinto del movimiento Un buen movimiento Parece muy convencido de sus movimientos Decidido Si Pero, logicamente, en la otra squadra Yo he visto tantos nomes grossos La razón por la que No Y, ragazzi, no estamos aquí Para adjudicar a ninguno Si es claro En el equipo puesto hay gente con Bueno, muy capacitados Pero recordamos que no estamos aquí para juzgar a absolutamente nadie Pero da un video de una otra persona Se puede aprender Si Si Está muy bien también para analizar los propios movimientos y se ha vengado directamente de Jaime No sé si se ha visto Si, si, si Y ha andado subito a bendicarse de Jaime Directo Y anche de Sol Directo Bomba esquivada Wow Para los 30 misiles Wow, wow Jaime ha dicho ¿Te has vengado? Ah, sí, yo tengo que hablar en italiano Pero hablo todos y dos No me frega nada Ha dicho ¿Te has vengado? Y ahora lo pienso yo Y él directo De nuevo, veloce No nos está a perderte Dice No, no, no Vedamos que como conexión Ha una buena conexión Porque colora directamente Cuando pasa La conexión la tiene perfecta Porque el color Se hace efectivo En el momento que se mueve Nos saluda Ci saluda Es que te saluda Es que Jaime te saluda Después de haberte slattado Con la testa Fa sí, sí Con la testa Wow Ha dicho ¿Rodillo tú o rodillo yo? Rodillo yo Eh, sí Eh, purtroppo Guarda Te digo Posso ser honesto Las reacciones con el rodillo Se hay otros rodillos en campo Es siempre Es siempre muy difícil Y recuerden que cuando una persona Viene registrata Es siempre más bajo presión De lo normal La razón por la que Sí Hay que recordar que la presión No acompaña cuando se sabe que se está haciendo grabado Pero al fin y al cabo también es una buena prueba, ¿no? Para saber cómo se actúa Hay menos E tú en el cubo Eres un clown Sí, ¿eh? ¿Cómo te gusta? ¿Vale, Skríd? L'ultima kill Facela, dale, Skríd Rompili el cubo Grande 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 È completamente dimenticata Sì, dimenticata Chiaro, chiaro Ma queste son reaction Non ci interessa Nei che vince Nei che perde Eccola Diciamo che comunque Con il rullo Ti trovi sempre in difficoltà A fare punti, eh Questo è quello che io noto Perché Lo usi bene Per quanto bene Tu possa usare il rullo Ti trovi sempre di fronte Che non superi un punteggio Che un altro Può fare con un arma Da sparo Questa è la verità Sì, il consejo de Doc O il pensamento de Doc De 2006 Es che con il rullo Estas un poco limitato A la hora della puntuazione Però Però, ben fatto Grazie, Skríd Grazie, grazie, grazie Y aquí se acabó La primera reacción Que ha sido a Igo di Skríd Può fare una idea Más o menos De lo que se trata No es nada Del otro mundo Son nuestras impressiones Acerca de vuestros movimientos E neste partido Jugáis Vosotros Sin mucho Y sin meno Guys, remember The chat Is not being Wrote so much Written, oh gosh It's not being Read so much During the reaction So if you said Something really Really important Just write it again Please A ver Adri Hola Adri 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 A ver Estamos en Dia de Reactions Toast will reset the room After each two matches Guys, as always Si, sarete capito Che son panocchie Pulan Che panocchie Comunque Non ci sarei arrivata Ma proprio mai So E quindi Adesso Facciamo partire E Registreremo Invieremo Il nuovo video Logicamente What are some people Have Ne His name Is this Ah Kruppay Solo tú entendiste lo que escribiste, porque si quieres explicar mejor Tienes la oportunidad, si no... ¡Atacar a tu casa! ¡Atacar a tu casa! ¡Bravo! ¡Que buenamente averti aquí y leer siempre tus minas! ¡Palloso! ¡Mamma mia! ¡Te lo he puesto! ¡Mamma subito! ¡A mí me gusta hacerle la gente chicos! Entonces, chicos, ahora el video de Squidling está saliendo Lo estamos metiendo en YouTube y la partida después será una otra reacción Sí chicos, se está subiendo el video de E.O.D. Squid en YouTube Por lo que los que estéis interesados en verlo ya podréis en breve En esta no hay reacción, voy a mirarlo un poco por encima, a ver aquí Y en la siguiente partida, que se va a reiniciar la sala con un nuevo código Habrá otra reacción Vamos a ver Yo quiero espiar a Raúl, ¿dónde está? ¿dónde está? ¡Déjalo en paz! ¡Déjalo en paz! ¡Vas a mirar! ¡Vas a ver el nuevo mito! Sol Yo ayer me he mirado un poco el replay Y he visto cuántas veces has explotado Raúl Sol, estoy viendo a ti, no es una reacción, pero estoy viendo a ti Con la batucarpa Batucarpa ¡Quack! Sí, claro, sí, un poco paciente aquí, somos tantas personas Hola, Ariel ¿Vas a decir solo hola, como siempre, o vas a decir algo más? ¿Quién es? Es que, no sé, creo que solo sabe decir hola igual en español o algo, no sé ¿Estás hablando en inglés, Julián? Eh, ¿qué pasa? No me he respirado ¿Qué ha pasado? ¿Ya está? ¿Qué ha pasado? ¿Eso ha sido todo? ¿Eso ha sido todo? Ha sido muy veloz, ¿eh? ¡Oh Dios mío! Restart the lobby Sí Vamos a reiniciar ¡Ygoditos! ¡Te ha visto! Oh, you managed to enter You wrote ygoditos, it's not true Oh my God Códice No será fácil Este es el código, chicos Quack, quack, quack 907 Oh, no No. Tu eta en inglés No. UnRIED No. No, no. ¿No ha…? No. ¿Cuál, cuł! porque no tengo el chat disponible ¿por qué estás haciendo un montón de ruido? ¿estás escuchando ruido? no sé, ya ya si te disturbas, puedes siempre dejar no te preocupes si, porque eres el único nadie se ha confiado hasta ahora ¡quack, quack! ¡quacky, quacky, quacky! ok, ok, Duca ¿lucky? no, Ducky ¿ducky? 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 no, Sol dice lucky, ¿dónde es lucky? no sé si se habla ¡ah! genial Uriel, porque ayer como entrabas, decías hola, lo borrabas hola, lo borrabas, no lo borrabas no sé, igual no nos entiende ahora ya está todo más claro ¿pero tú juegas también? eh, Yuri, ti ho detto che io i tuoi video li guardo ragion per cui se non mi credi hai visto che li guardo i tuoi video? si esco la natura eh, Duca iniziamo perfetto, Duca fai la mia reaction vai aspetta meno che... ma Duca guarda, non ti metti neanche la reaction no, basta, in galera assassino ti diciamo che ti facciamo la reaction non esci per accettare una richiesta amicizia proprio non so cosa più cosa dirti vabbè, dopo, dopo ahi no, non devo schiacciare io so, Doc se la piensa mmm ma a chi li abbiamo fatto la reaction se no a lui? chi li quei squid? non è l'rundi? eh non so la raguina lasagna non so disquid, ragazzi chi li sigo disquid? da qui, venga, dale, dale da qui nosotros no le damos perché esperamos para grabar empieza la reaction allora un secondo che sto mettendo i parametri ragazzi D U C K Y ok e andiamo sai cosa? cosa? e quindi, quindi, quindi e quando, quando, quando re a a b c d allora questa reaction andrà diretta diretta a igodi da chi ok questa reazione è da Igor Daki quindi vamos a ver il Daki che usa come arma il francotirador usano sniper ok questa è la tua reazione vai lo sa lo sa lo sa ave io creo che come punteria dà un pochito bajo tiene che levantare un pochito la mira magari dovresti andare a un posto più Daki perché se non non ha dovuto controllare se era lui si 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 ok no he he listen to us si vuole andare a prendere la posizione alta però poteva salire dalla parte opposta è vero a vero che cecchino è questo non lo so non se non ho il nome no però mi pare se che la punteria la tiene sempre demasiado baja e va il primo è Raul e il secondo è Squid e il terzo ahi arranca Daki Daki ha iniziato il momento ora e Daki è anche able to dance while sniping that's fine that's fine dance snipe and die this is the rules e Raul che dice oye chico estamos aquí para jugar non para bromear hai persone che hanno fatto un estilo di vita quindi il Daki si ha desconectato no ah sì Daki questa è tua reazione felicidades Daki ha sido genial tu conexione che merda ragazzi normalmente a los que se desconectano no le solemos hacer otra reacción no porque me lecio tirare la vasura boh di nuovo direttore in attivo no è tornato se no va torna se no va entonces creo che después d'esto vamos a hacer reacción a personas que sabemos van a merecer porque no puedo perdere el tiempo si esta para mí a perdere el tiempo a lo largo proprio ciao bon ti bon bon ciao bello hi Chris yo creo que el mejor nombre es el chico del clan llamado Loli Loli yo no lo sé quién es es Loli es Loli oh Marco bentornata bentornato bentornato anche Calamaco well ero morto el codice benvenuto el codice que piena guarda aquí el fantom el fantom pantom 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 how are you here my dear friend pantom little troll a guap el dice que se le ha pagado la switch no sé no sé what to buy well think think about it maybe you consider crazy justice no pantom pantom he's new he's pantom no pantom he's entonces vamos gracias victor torno pero todas maneras como moza reiniciar no la reaction ha o toast o phantom o raul o victor duca noi guarda siamo cattivi ma a volte abbiamo anche un piccolo cuore piccoletto dai ci mancava no 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 aspetta aspetta c'è da dirla tutta ho seguito phantom negli ultimi venti giorni ragazzi venti giorni guys I have spy phantom for twenty day so I decide phantom come back in our community if if phantom is not the same phantom welcome yeah we think everybody has to have a second chance so welcome back phantom yo pero voglio vedere toast ok vamos no 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 it's the same so it's the same we unblocked him handicap match no no good no we restart the lobby you want to have do you want the same key another mine no Veloz chicos Veloz Tenías una amistad Tenías una richiesta de amistad Del Lenin Guetta, perdona Del Lenin Guetta Perdona, Lenin Guetta Welcome Bienvenido Lenin Guetta Veloz, Veloz Rapido, rapido, que no se caiga Andando Same Phantom, and I know I will never join you in Minecraft So Choose well your weapons Because the reaction could be on every one of you Si Choose wisely Se vogliamo levarcela è bel cazzo Ce la leviamo in un secondo It's a number Lascialo stare La siguiente Lenin, seguro No, Phantom, I unblocked you I have unblocked you Yeah The only thing is that we are not friends already Did you remember one time When I say to you Near the 100 No, we When we were close to 1000 1000, I unblocked you So We are near to 1000 And I have unblocked you Ma, tu non sei l'ego di Squid Squidling? Te abbiamo fatto la reaction Non so se hai capito Guarda che già ci sei Basta che vai sul sito e guardi e c'è Ok, si parte Si, si Questo è il problema di quando mangi pane e volpe E non gli devi il pelo alla volpe E se, te sei un po' confuso Ti amo niente Neste mappa Se va, se va, eh, se va, chicos E quindi, sai cosa facciamo? Cosa? One reaction to our friend Toast Toasty Toast Mischiamo l'uschia, come sempre Turf war, as always E come sempre Dobbiamo cercare prima dove è Tostino First of all, we have to search Toasty Toast And start with Reaction Of Toast Today Igo di Toast Only today He also was Igo di Jess for some time Io sempre dico che Toast è un buon, buon giocatore Non ho nulla da dire contro di lui Versatile, sala sua He weighed the sniper He said that He always considered Toast A really, really good player Really versatile He knows how to move And soul Splats Fountain, yeah E si riparte And again E Toste va Senza freni Without brakes Sin frenos E un Toste decidido, eh, se ve, se ve Se acuerda che lo importante è spintare He remembers that To win you have to pain Not only to kill And he remembers He has one count Versus the sniper I think Yeah, he remembers the sniper Wow Wow E splatta Cari E va giù Perché Sara non gli lascia spazio Sara They don't give him that opportunity To enter in the enemy space E si riparte E si riparte He is quite adventurous But cautious at the same time He knows the places to choose Where you can have a good vision And knows where to move Si 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 muove bene And avoid dying this way You have to learn how to clean the wall Watch Toste Yeah Toste will be my teacher To climb walls E di nuovo Motion control No? Tipo di si Ormai non lo so più perché quando guardi le partite degli altri sembrano tutti con il motion control e poi ti dicono pro No Just confirmate After If it's motion control Right now We Ultimi 30 secondi Last 30 seconds For now It looks I don't know It's quite mixed No? Oh Granda Good movement Toste E sol Ultimi 10 secondi Si tratta solo di colorare adesso Only coloring That's important thing Right now Grande Andato avanti No No Never use the teletransport Remember Andiamo a vedere Come sempre Come ogni reazione Oh That was so super close That didn't look like this Only 0.2 2 Toste Good match Good match But always Yeah It was yours It was yours Ah di bone Ah di bone Ma che cazzo stai a di Di bone Very English Guarda E' caduto da spettatore Duca Mi sa pure So who's it? Ah Phantomino Phantomino y esperamos que nos vayamos cascos todos los niños todos los niños me ha dado nada pero no me ha dado nada me disculpe por esto porque odio bestemmios duca, me disculpe que te ha dado bestemmios sabemos que por ti es una cosa que realmente no mamma mia, con el número li cosa significa? y los likes donde son los likes? por favor, que los likes smash mi botón de like y vamos espetemos solo un segundo chicos, te tienes que darme solo 1 minuto realmente corto porque el video tengo que ponerlo en Youtube directamente ¿Cómo estás? ¿Buen? ¿Tú bien? ¿Te buenísimo? olvidar el evil santo ok solo un último segundo ¿Quién es Refleg? ¿A qué hemos hecho la reacción? a Toast ¿Tú sabes las reglas? cuando recibes la reacción esperaste el segundo partido hola Refleg hola Refleg hola Refleg muy bien muy bien ayúdanos si entra alguien nuevo por favor contestarle y decidle que estamos haciendo si serían tan amables ¿Lenin Greta? venga ¿Verdad? 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 ¿O lo habhado un decisive Pullo? Yo lo hablo banaprès ¿Phantóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó ¡ete!" ¡Vale! ¡Vamos allá! ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Y cuando? ¿Y cuando? ¿Y cuando? ¡Partimos! ¿Dónde se va? ¿Cosa se va? ¿Andamos? ¡A ver! ¡A ver el nuestro amigo! ¡Le NINGHETA! ¡A quién te vamos a ver! ¡Vale! ¡Recién llegó a nuestra comunidad hoy! ¡Así que bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Esta es el dono del domingo! ¡El premio para pasar aquí el domingo! ¡E va! ¡Ulera! ¡Uau! ¡Con dualis! Una de mis armas preferidas, las dualis rojas que no sé cómo se llaman en español ¡Eh! ¡Pero cuando encontré una... ¡Un jet! ¡Una Kari! ¡Per caso! ¡Eh! ¡Kari Punish! ¡Eh! ¡Va! ¡Ele NINGHETA! ¡Ele riparte! ¡Se medio a quella también de pintar! ¡Claro! ¡Ele lo gusta direttamente al centro! ¡Ele es un attacca! ¡Ele es un chico che dice! ¡Yo hago lo mío! ¡Intento de blocchiar la persona! ¡Ele es la base! ¡Y! ¡Voy! ¡Ada Ser! ¡Que mi compagnero! ¡Vuuu! ¡Pintan! ¡Ele frattempo! ¡Raul! ¡Punisce! ¡Ele viene punito! ¡Le castigo! ¡Ele castigo! ¡Ele! ¡Que si parte de nuevo! ¡Un'altra volta! ¡Bellísima la mossa! ¡Si mueve molto bene! ¡Uuuu! ¡Grande! ¡Bueno! ¡Con la dificultad en salir! ¡Anch'io con que el muro! ¡Hai avuto abbastanza sfortuna! ¡Domina bien! ¡Tengo que decirlo yo! ¡Domina bien el salto! Digamos que incluye las dudas dualis ¡Las usa a su favor! ¡No quiere punir! ¡Akari! ¡Pero! ¡Uuuu! ¡E va giú! ¡E va giú! ¡Wow! ¡Demasiado! ¡Troppo! ¡Troppo! E nel frattempo io ho visto una persona girare lì e penso... ¡Sai chi era! ¡Il nostro amico! ¡Ah! ¡Croga Rakaime! ¡Girava con il rodillo! ¡Con el rullo! ¡Eraul! ¡Si fa sentire! ¡Si si! ¡Un giocatore molto veloce! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Hay que serlo creerlo con los dualis! ¡Claro! ¡Wow! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡Sale con una bomba preventiva! ¡Cela! ¡E va! ¡Va giú cari! ¡Wow! ¡Evita que pasen al centro! ¡Ese es su trabajo por lo que parece! ¡Si! ¡Te lo he dicho! ¡Es un jugador de ataque! ¡Él sabe que con la dualis no va a pintar el suelo! ¡Él tiene que empeñar su tiempo para bloquear los enemigos o entretener los enemigos! ¡Porque si los enemigos te van a buscar! ¡Claro que estás haciendo un trabajo por tu squadra! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Para tu equipo! ¡Claro! ¡E si va! ¡De nuevo! ¡A ya vamos! ¡E el centro lo está esperando! ¡Si si! ¡Parece que tiene escrito su nombre el centro de la mappa! ¡Gú! 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 ¡Bravo! ¡E finisce aquí! ¡Guarda! ¡No vorrei dire! ¡Men forse esta reaction es una de las pocas! ¡No! ¡Puue! 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 No Pero muy bien jugado, de todas maneras Bien, bien jugado Vamos a ver más o menos cuánto punto ha hecho Porque creo que Ha dado Muy bien, muy bien Alta puntuación y alto skill Bien hecho, Leni Un placer haberte mirado, Leni Vamos a subir tu vídeo también, ¿vale? Va a tardar un par de minutitos Pero luego lo vas a poder ver en el canal Un segundo, ¿eh, chicos? Hola, Isaías, que acabo de ver que acabas de entrar Gracias, chicos, por saludarle Hola, Kuma Hola, Kuma Hoy es día de Reactions, chicos Kuma, ¿cómo lo sabe? Hoy, Reaction Day Ah, ok, fanto, I understand I hope they do so Thank you ¿Cosa? Laugaline Que le ha dicho a amigos de suscribirse Aprendan Laugaline Laura Laura Laura, hoy es Reactions Day Eso es, que nos vemos a ustedes Y nos vemos en el video en YouTube Es decir, creo que tú ya sabes Si quieres jugar conmigo Estás bien bien Si tienes tiempo Raúl, ¿estás listo para tu reacción? Ay, no, que me pongo nervioso Ay, no, que me pongo nervioso Raúl Dale, dale, hombre No pasa nada Que aquí todos hemos hecho Reaction Hasta yo, cuando era del nivel 6, más o menos Sí Tenemos solo que esperar un segundo, eh, chicos Como siempre, eh Así yo hago todo lo que se puede hacer Y empezamos Exacto Allá vamos Eso es el espíritu que queremos aquí Sin miedo Ok, so Don't worry Faltan pocos segundos, chicos Y vamos a empezar otra vez, eh A ver si toca mapa bueno, sí Pocos segundos Pocos segundos Pocos segundos Casi termina Casi termina A mí me gusta la filosofía Porque dice A ver si toca mapa bueno Ayer no lo va pidiendo A mí me gusta Porque aquí Siempre solemos dejar las cosas Un poco a la suerte Al menos en el juego Nos gusta que elijas Platón mismo Ok El vídeo Ya Salió Lenin You have your vídeo Su palabra Allora Si yo Mi dices bien el nombre No No Un Este es el de ahora Vale Si yo Raúl Nía Ya me he acostumbrado, eh Ya lo tengo que llamar Raulino No, yo lo llamo Raulino Porque me gusta Raulino Si Raulino Eh, muy cariñoso Él, al final Es un si yo cariñoso Existe un si yo cariñoso Si Y aquí lo tenemos Vamos a titular la reacción El si yo cariñoso Da, da, ahí sí está, eh No, duca de eso, no Oye, oye Antes de que hagas esta reacción Tengo que anunciar Lo que acaba de decir Higo de Joan Chicos, la verdad es que Soy Loli Y esta es una broma Que fue planeada ayer Que nos ha intentado hacer nosotros Pero lo descubrimos Va, dilo bien, Loli Dicemos si menos, Loli Es que es bueno Coco, ¿sás chido? No, Raiza, yo se la testigo Tranquilo Respira prima, duca Y luego, cuando te estés tranquillizado Te faremos una reacción, ¿sás chido? Ok Este video es para anunciar una reacción Por suerte que Phantom No ha apretado a Sibelotza Sí, podemos Introducir el Sio Cariñoso Y aquí estamos con El más cariñoso de todos Que se llama No lo sé yo ¿Cómo se llama? Tío Raúl Ah, Raúl Vale, vale, vale Raúl mía Podría decírmelo antes De hacerme ser esta figura así Fea Entonces Vamos Reacción Re-a-c-sión ¿Cosa? ¿Qué arma? ¿Qué arma ha decidido? Ah, mira Una muy clásica Clásica Sí Evergreen Evergreen, para mí Gusto una buena decisión Empieza con Jaime Y se va con Phantom The Real Ever Phantom Decide que hay que transportarse Él no tiene miedo A pesar de conocer los películas Pero ha elegido un buen punto Por eso Cari Primera ¿Te han robado la kill ahí? Mira, me encanta Colorea Claro, así se hace Poco, poco Cada vez que muere Tiene que pintar algo Si no No tiene sentido Que te has muerto Claro Mira, ¿de dónde has salido? Tira No sé bien ni qué se puede Claro Claro que sí Venga de Phantom Y espera que ahora va a ser doble Bumba Aún hay uno por aquí Míralo Ese movimiento Que retrocede para evitar Es muy, muy bueno Sí Y difícil a ver Eh, va Y ya estamos en cuatro Y aterriza muy bien En un lugar muy feo Porque ¿Dónde estaba? Y de aquí no se mueve Dice Yo aquí estoy Y no me voy Cari otra vez Cari hace el abonamiento ¿De dónde se puede subir ahí? No lo sabía Grandioso Vale Lo está esperando Lo está esperando Así se hace Yo creo que este chico Juega o ha jugado también A juego como Call of Duty Porque No se puede esperar un enemigo En esta manera Sin haber jugado A un juego Serioso De guerra Eso es lo que pienso Y si nunca ha jugado A un juego de guerra Tiene un futuro Y tiene que pensar A planearsela también De jugar a un juego Diferente también Si si El movimiento Salta un montón Que tiene el piccante en el culo Si dice en Italia Por saltar así tanto Y va Por una parte De la técnica Bella Bravo 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 Domina el centro campo Si El suo interés El suo interés Es un attaccante Pero no se mueve Dalla mitad del campo Y esto Es una técnica Claro Es una técnica De estabilidad Puede estabilizar todo Wow Supe con una bomba Directa Cioè Asicias Le han tirado Creo un sacco De arena Asicias Que ruido que es Un giro Claro Y yo ahora Te digo que Si él podía hablar Decía Me he movido así mucho Que ni me he dado cuenta Donde estaba Créeme Porque Si me hubiera mareado yo Va Grande Grande Raúl Osta Bravo Bravo Podría ser hasta ganada esta ¿Qué decís? Y Madre santa Wow Que justito Pero ganada Con este Match Tendrás más Ater De lo que te piensas Raúl Gracias por el espectáculo Y Raúl Añade Este es el primer shooter Que juego Madre mía Raúl Genial De verdad Planteate en algo De serioso también No que esto no sea serioso Pero planteate en algo De serioso por favor Y vamos a empezar la sala Porque puede ser que hay personas Que quieren jugar también Entonces Vamos a reiniciarla Una última pregunta Raúl Motion control Si verdad 4602 Ya Na toll Was ist denn jetzt los Laura Ich weiß glaube ich schon Was du meinst Ciao Laura Falls du jemanden siehst Den wir Eine Zeit lang Vorher gebannt haben Wunde dich nicht Wir haben ihm Fast einen Monat Schön gefolgt Und wir haben auch Un kleines Herz Manchmal Also Wahrscheinlich Wird da nicht Das andere Spiel Mit uns spielen Trotzdem Zumindest Amén Amén Recuerda A chi Nosotros Sbagliamo Masch Ello Swiss A chi La sera La sera Ho letto Una cosa Di Tibone Tibone Si dici Quack Come fa la papera Tibone Continua a giocare Per favore Vai a giocare Per favore A Come cazzo Si chiama Merd Night Dai Tibone Fammi il favore Dai La papera Cosa fa Beee Ah Puede sein In Inghilterra Le papere Fanno Beee Es ja Lo vestite Con Rolex Pero In Europa Normale Fa la papera Claro Claro Te lo merece Tio Te lo merece Mucho Porque eres Un jugador Con las pelotas Entiendes Esto te digo Y me gusta Un montón Como juegas Si Vale Si que es Motion Si Eso lo dice Todo el mundo Pero sinceramente Al haber jugado Pues para Doc Al haber jugado Tantos años Sin el motion control Se le hace Bastante raro No puedo Casi imposible Yo La verdad Empezaba a jugar Hace Dos años Más o menos Nunca antes He jugado a un videojuego Y Tampoco Me he acostumbrado Así No puedo No puedo Me siento Manca Super Lago Un poco Spéter Allora Ma perché Non è entrato Cosa Che Ok Aquí estamos Adiós Yo me he perdido inte如 todo No, 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 no... Mi fai leer el chat, ¿lo sabés? Ma... ¿Quanto? ¿Se ha hecho algo? ¡Chao, Ducky! ¡Ducky! ¡Vay, bye! Ducky, cuando regresa te vamos a hacer la reaction porque terminarla sí no me gusta. ¡Vay, se parte! Oh, estoy haciendo un error y lo estoy registrando Anche uno de los mejores youtubers de Marte hace errores Y entonces vamos a hacer una buena reacción ¿A quién? Yo lo estoy haciendo ¿Vendamos si te da el indicio? Sí ¿Sabes quién, no? Sí Si se llama 1 1 2 Tibón Con el secchio Con su nuevo secchio Le han dicho que lo han comprado a Liverpool Este secchio es demasiado britán Para no hacer que cuando se dispara Voy Boncino Uh, mutuo splat Ok Ok Vediamo che strada prende adesso Adesso la terza La prima sinistra Tibón no es abitudinario A Tibón no piacciono Tu dovresti parlare un'altra lingua A Tibón no le piacciono le abitudini Perché si parlano tutti e due italiana Ragazza mia, dai Tibón ha chiesto Devi farlo in inglese Cazzo So this is our friend Tibón E splatta il fantomino Attenzione Con una mossa Molto, molto, molto Furba With a bucket I call it bucket Is a bucket player right now Wow Da dove lo attaccano Non lo so E chi è quello Col blaster Soprattutto Con quella cattiveria Visto come sparava incazzato Vai Bon Revenge Blood Blaster Bon È grande È riuscito a uscire Una bomba E va a aiutare subito Il compagno Non so se hai visto Non ha Non ha perso il tempo Di Centrale Bella Sì sì Eh no Perché ha capito Che adesso è meglio Stare un secondo qui Perché almeno Riesce A bloccare Quelli che sono entrati Nell'etrovia Però Bello giocato Sì Eh no Eh no Eh no Vi hanno tolto La kill They Thief The kill They Stole His kill Non lo so Pensavo che Thief fosse In termini adatto Invece No Il doctor È una capra In inglese E se ne vanta È sempre lui Comunque Guarda come si muove Che ti fa diventare Scemo Minchia Potrei vomitare In questa reaccia Intanto si muove It moves so So quickly It's really Really recognizable Carica 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 E il secchio Il problema principale Del secchio È che comunque Consumi tanto Tanto colore È uno come lui Che L'arma Secondaria La usa Wow Wow Che culo What sort of lucky Yeah Sì sì Dio mio Quanto mi è mancato Guardare T-Bone Giocare Dai Però ultimamente Un po' impegnando In altre Platform Grande T-Bone E per far capire Che Si può vincere Una reaction Questa è stata Una delle reaction Vinte Con un maggior punto Possibile Grande T-Bone Ben fatto Come sempre Nulla Da dire Con le sue 8 kill pulite Fazzi Wow Buono Non sapevo Che usavi Il secchiostro Wow Buono Sto Saluto A Pingu Che se Fue Tambien What's up Phantom Tell us Adesso Andiamo a vedere Phantom Ok We're gonna watch you now Ok So Do your best Non lo so Come le ha matato La bomba La verdad Raul Sai perché Sabes por qué Raul Perché Elle stava Allá Nel movimento All'ischierda E non Alla derecha Se iba Alla derecha Moriva Perché La bomba Estava Centrata Un po' Ma verso La derecha Che Alla Ischierda Por esto Dicio Non lo dice Ah Se muere Estavo casi Seguro Che non Iva a morire Che perché Sta llevando No Chissà Lleva Una protezione Claro Una velocità O algo así Lucky Hi Lucky Welcome Lucky La siguiente room Se reinicia Chicos Next match We restart I beg Sol I was on the blue team E quindi I was on the blue team I was on the blue team There is also Duga Who wants Duga Duga La prossima Mettiti in a Un punto Dove Prende Che Se Disconnetti Non Non Sono Responsabile Che non Ti posso Fara Reaction The next We restart Guys Obviamente You cannot Join this It's full Guys Remember to smash the like button please Because I'm poor of like today Chicos Por favore Dale al like Perché Mi parece Che Hai poco Slaico E che passa E il domingo Tenéis Il dido Il dedo Dormido Vago No, no, no No, no No, no It's a little Vago Jackie Please You know The rules Here We don't We restart Always Each Two Vale Tre Due Uno Reaction Eeeh Sabes che No Cocodè Cocodè Vamos Vamos a Hacere Una Reaction Io Hableré In Spagnol In Italiano E tu Hablerás In 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 Ok, so Here's Our Reaction On On Chi E Phantom 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 Is Here The Real Evil Phantom Oh Mio Dio That That Was A Cool Star Lenin Subito Parte Ma Phantom Non Si Arrende Phantom No Demorde No Phantom Doesn't Surrender He Goes On The Roller Vamos a Ricordare La Persona Che Phantom Is Is Uno Del Della Persona Mas Cattiva In Youtube We Want To Remind That Evil Phantom Is One Of The Most Evil People Here In Youtube He Really Is So Be Aware Of Him Non Sottovalutatelo Yes Yes Don't Underestimate Him Guys Già Solo da Come Parte Lui Con Rullo Sta Sopra Capito Si Si U Sh Stay In The Upper With The Roller Ma Gabri So Useful No Però Gabri Dice No Amigo Phantom Tiene I Send You Down Says Gabriel Again Riparte Phantom I Think It's Better You Fix Your Target In Laning Yeah Because He's Targeting The People Who Are On The Top No 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 Laning Free Phantom One Yes But It's I Think It's Really Difficult To Protect Yourself With The Roller Staying In A Map Like This On The Top Maybe It's More Useful To Go To The Bottom Dice Che It's Very Difficil To Protect Your Health Health Up In This Map With A Rullo But He Did Once Ok But He Intenta The Color Well No 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 Excuse No Excuse And Where Is Where Is Con Coraggio Attenzione And He's And He's Clear Preference For One Side Of The Map That Is Clearly Noticeable He's A Climb Squid Splat Toast But Gets Super Splatted Again Yeah No 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 Olvidamos Que La Persona Que Están Jugando Son Todos Muy Muy Fuerte He's With Super Strong Players In This Match This Is Also Something To Take Into Consideration Oh Lenin Has To Suffer Again 3 2 3 2 Yeah And The match is already finished It's already over It wasn't a quick match But it was the usual time So And Let's see How Phantom did Phantom Okay 4-0 Perfect All the team did high 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 scores Bye Bye Chicos ¿Cuántas reaccions quedan? Van a quedar hasta el final del stream va a haber reaccions hoy Mira Hasta que la persona no pide reaccions Raul Entonces si tiene amigos o personas que quieren venir Como sabes Aquí estamos Estás en tu community No te preocupes No es tu clan Puede ser tu community Gracias por todos los likes Gracias Muchas gracias Chicos 2-8-8-8 Scrive 2-8 8-8 2-8-8-8 And Hello The Gaming Mushroom Hi We're in reactions day to day E' il video di Phantom Sale ora Uploading Phantom's video Oh Como se desconecto Si Luca Se ci sei Si La facciamo su di te Tranquillo Como prefiráis Nosotros Si hay algún voluntario para salir No está bien Pero no sé Que nadie se sienta obligado Chicos Aquí Un poco Rige la ley del más rápido Y el que tiene la mejor conexión Por lo que Creo que Mettamos como espectador Gabriel Adesso Gabriel Ti hace un partido conmigo Espectador Vale Reacción Di Aspetta Aspetta Antes Tienes que terminar Decargar el video Falta 5 segundos Creo Buen provecho Thor Hasta luego Chie Chie Torse Van a finar Vale vale A chi estremo Vale Raúl Dale Se va a ver su reaction Ok Chi Andiamo a reaccionare A lui Dai Si Non dico il nome Non dico il nome Ok Me lo dice a me solo Vero Leggi Si Ho letto Scegliete bene Le vostre armi Choose wisely Your weapons Ok And the reaction Start in Three Two One Reaction Eh Lo devo dire Perché se no Se no una reaction Fatta a una persona Come lui Se non si disconnette Potrebbe essere Una gran reaction Qui c'è la pista A chi sta la pista De chiamare la reaction Ma cosa avere A ver A ver Questa reaction E per lui Esta reaction Dica Duca A chi sta Dica Duca E parte Diretto al centro Direttamente al centro Spera un secondo Dicio Eh Ok Con un'arma Che spara molto Eh Si La riproduzione Del P90 Questa La versione Di Splatoon Del P90 E va Ok Bella Duca Pensa Uh Bella Uh No Contra Bon 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 Lo bullizza Fermate questo Bon Vai Duca Vai Duca Tutto tuo E scegli di Uh Teletrasporto Vai Bene Grande Grande Perché ha avuto un compagno che l'aspettava Ma di nuovo lui Il centro Il centro Il centro dell'attenzione È rivolto verso Tibone Nella reaction di Duca Però Tibone dice Per favore Oh 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 Duca va all'attacco Su A Duca le gusta direttamente attaccare E Tibone 3 Ai 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 Duca Io cambierei Tecnica Si Eccola lì Adesso si Hai capito Non so se è entendita perfettamente O no È lì È lì È lì Uh Madre mia È saltato giù dal ponte È saltato È uno Grande 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 Duca Mica stavo cadendo dalla sedia Vamos a ya Diciamo che lui Gioca molto Lo vedo nervoso Dai Ha chiesto Ha chiesto Ma è ancora un po' nervosello Duca Sì E tienila visvole un po' più su Poco poco Questa è tenendo troppo bassa Bella Bella Avanza di nuovo Oh quel secchio Eh quel secchio lo conosco Sì Quel secchio lo conosco No No Come ha fatto Non ci sa Come Eh Perché dall'alto lanciando La tintura cade Chiaramente Tibone 4 Ostra Per adesso Sembra abbastanza Sì 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 Daki Prende la sua piccola parte di reaction Anche Daki Sì Duca Duca Veramente Ma questo succede in ogni partita Dimmi la verità Sì Sì Effettivamente Duca è ingestibile la tua connessione No Non si può Eh Duca Hai visto prima di morire cosa che è successo No E' tornato indietro Ed è scomparso Perché lì si blocca E' andato tutto indietro Però ragazzi La reaction Mi è presa Per buono E' la seconda o la prima Che abbiamo fatto La prima Perfetto Hi Free Manuela Manuela Hola Hola Benjamin Manu Estai por aquí Manu Si sta por aquí E Chiede Una reaction O Kuma O Gabri Chicos Chi vuole una reaction La pide Ora Ragazzi Chi vuole una reaction La pide Adesso Sì Duca Duca Pasta A ver Manuela ha sido la más rápida Sì Buah No lo hice del todo bien Che dices Raúl Por favor No Raúl En serio Dico Muy mal Fatal Non si ho tenté dos clip A ver Claro Pero bueno E' sempre tenta Della negatividad Es como positivo No lo hice del todo bien Pero no significa Que la reaction Dile ai ragazzi Che se vogliono Non dire Que la reaction Sì Sì Da Manu Te tocca Dice Sì Eh Non so Non so se L'ho fatto apposta Bon Comunque Perché Poi alla fine Duca Sei Diciamo Secondo me Hai scelto Sempre andare Nella stessa parte Della mappa Ti sei concentrato Molto su una parte Dove Si era anche Concentrata Boom Quindi secondo me Era molto logico Che vi trovate E il secchiostro Pericoloso Molto Pericoloso Bisogna sempre Analizzare tutti i fattori Ragazzi Sì Sì Manu Te ha toccato Te ha toccato Que no quede reaction Te ha toccato Infalibile Sì Sì Vale È un Victor Che pide A Perché la reaction Tiene che Empezar Aora Dai Prova a decirlo tu reaction Sì Dai E ora E ora Vamos a tener una Reaction No puoi decirme Reaction tu Osea io lo che dice Reaction Tu non lo puoi decir Come io De Manuela Vamos da A qui Perdona Manuela Non te veio Estavo intentando De hacer La broma Jess Entons Me he perdito un poquito Manuela Siempre con su Franco tirador Muy muy buena Como jugadora A me gusta Un montón Siempre Dicio Que me gustava Porque te matava Siempre Entonces A me gusta La persona Que te matan Perfetto Así fácil En esta Vole que tengas Difficultate De encontrare Un punto Bien alto Io creo Che Emanuela È Bastante Dregada Come si dice Dregada Sì Perché L'has visto Le han disparado Arriba Una bola Enorme E Se va Mi reincontro Il punto Vai Está uno Por ahí Lo ves Ahí 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 Va 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 El Valible Va El primero Estas se la han robado Claro Ma esto no Como no Como es mio Dicho Me puede Me puede Rubar El primero Pero Segundo Un pequeño Lag Lo ha dado Pequeño Pero Puede pasar Suele pasar Esto Y Explota Su propia Burbuja Para que Haga El efecto Directamente Muy bien Claro Está esperando El chico Ahí Dice Yo lo he visto Lo he visto A ragazzo Di sopra Dove sea No lo so Visión De águila Tiene Manu Wow Del Inter Lógicamente El chico Es lo que Debe Sí Debe Suspender Grande Grande Estivada Con maestría Porque no es Solo ser Francotirador Y también Saber Escapar Cuando te pasan Cosas así Feas Estar rodeado Wow Estar rodeado De personas Entonces tú Tienes que moverte O te mueves O te mueres Claro Para mi Es un gusto Con una concentración Ammirable Espera Si no la de concentrar No 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 Si no se no Ha muerto Si no se no se no De concentrar Vale vale Non lo vamos a decir A nadie Tu punto de will E va Si riparte Di nuovo Di nuovo Gli ultimi 45 secondi Sembra impossibile Ma quando si fanno Reaction Il tempo passa Velocissimo Sí Con la reaction Il tempo passa Volando Mira Jess Estamos utilizando El gato Me puedo decir También afuera Blah Y si Oye Grande 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 A dicho No me voy Sintí Sí Antes de irse Con él Grande Manu 22 segundos 20 segundos Vamos Regalame la última kill Spettacolare Por favor Ahí En el centro Ahora Uno Uno E termino Aquí Wow Que Mala suerte He tenido Yo Para no ver La última kill Grande Manu Bien 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 Hecho Y A ver Ganada Olé Bravo Manu Cuanto 5 Uno E Vámonos Gracias Manu Me encanta Tu habilidad Como sniper En serio Por mala suerte Que en el último Segundo Te has Desconectado Ahora Remane por aquí Pero en el último Segundo Te has desconectado Propio en el último Segundo Si no Lo ibas a matar El tío Brava Jaden New room New lobby Hi Jaden That's your opinion El chido Benja Hola Mira el código Está en las patatinas En la En la descripción Bueno Me encanta Si cuida un calo Vivo Algo Pensando Es que da la sensación Raúl Raúl Escusame Passa Ad algo También Un poquito Más Serioso Con más difícil Porque creo Que tú tienes Un pequeño talento Que he visto En pocas personas Por aquí Por intuir Los movimientos Y todo lo que pasa Con un jugador Adversario Bien hecho Entonces Vamos a subir El video Benjamín No te hemos borrado Hemos cambiado El código De amigo El nuevo código Está en la descripción Del video Chicos Si 0173 Nueva Room Y nuevo código Y nuevo código Un segundo Que vamos A poner De mano Y vamos No tengo el chat No tengo el chat Porque estamos grabando Más De Subes No tengo el chat No tengo el chat No tengo el chat No tengo el chat Busy Busy Entonces, yo creo que podemos ir a ver O Kuma, o Jaime O Victor Yo, sinceramente ¿Sabes lo que quiero ver? A mis estrellas ¿Yo? Yo creo las estrellas Yo no sé quiénes son las estrellas aquí Qué malo es este hombre Qué malo es este hombre Entonces, si quieres ver las estrellas Te doy un golpe ahora con la scoba Nella cabeza Y vas a ver todas las estrellas del mundo Ciao, Duca, comunque Se ne va? Mi lo reso incazzato Queste sono cose personali Sì, sì, raga Io non son qui per fare lo psicologo Non rompetemi il cazzo più Dopo quello che succede Cos'è successo E cosa succederà Veramente noi coglioni pieni A chi è che ho fatto la reaction? A Manuela che non c'è Quindi, per fare la reaction Alla stella Non c'è il codigo Comunque Non c'è la cosa che non si tiene que subir Ego di Victor Sorry, Ducky You had your reaction Maybe later Yes, but for now Other people Who are waiting Also You should have to Check if your Switch is charged The next time Before proposing A reaction Estrella What's up, so What happens? Why those emoticons? Donde cruzan las estrellas? Te gusta? Exacto Si, me gusta Raúl dice Yo se lo jugar más a juegos Estrategia y de relax No, que relax Donde te relax Estrategia, si Toast Please press A A button Yes, press A Yeah Me encanta escuchar Minchia lo cancello Adesso lo fa ancora Vediamo Come te lo dico Se lo dico Why is he getting us? Ducky, Ducky, Ducky Oh yeah Ducky, calmate un poco Porfa Ducky secondo me Non giocherà In questa Perché sta dicendo Bye Will you play this match Ducky or not? Just tell us before Because if not La gente è scena La gente è proprio cogliona Sono due coglioni Sono dai Iniziamo la reaction E Sai che vi vorrei andare a vedere? Si Parlo in italiano Perché così almeno Non rendiamo partecipi Anche i pochi italiani Rimasti nel canale Voglio andare a vedere Una stella Che è sempre Stata qui con noi E che sempre Starà qui con noi Siamo a vedere Una stella Che è sempre Stata qui con noi E Presumiamo Che si va a quedar Sempre con noi E qui sta Il nostro Igo di Victo Che ilumina Nuestro Nuestro Streams Nuestro canal E Nota una cosa Reaction Ah Cómo se ha asustato Cómo se ha asustato J Chicos Non tenéis Idea De cómo se ha asustato Vale No me lo esperaba Ya Ya empieza Mira Así se hace Él va con los dualis ¿Verdad? Va con dualis O me lo estoy imaginando Mira Él también sabe muy bien Cuáles son los caminos No tan convencionales Donde no te encuentras A todas las personas Eva Wow 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 Tenemos que apuntar Más Su nuestro amigo Aquí Victo Porque mira Mira Cuando le hace una reacción Como juega bien No que normalmente Juega mal Pero Pero Allora Allora ¿Qué es lo que ha hecho? Juega bien La venganza directa Dice que no me va a toccare el posto porque es el mío Es mi lugar Me encanta porque se acuerda de pintar Lo importante es eso El juego Esto consiste Esto tiene que ser Nel juego No es que tiene solo que matar Se llama pintazona No mata Squid Y va Está cercando qualcuno Dice Siete retrasportado el mío O el otro? Nel mi reacción No tengo enemigos No tengo enemigos En mi reacción ¿Qué pasa? Aquí tengo que ser Grande Gabri Grande Gabri ¿Has visto ligar los dos? ¡Tal, tal, tal, tal! Y reparto ¡Eda! ¡Eda! Él claramente con el motion control Él sí Se nota ¡Uff! ¡Oh! ¿Qué es así? Y Grande da ¡Ah! El B Splata Cuando las estrellas Se hacen ver Es porque viene la noche Dos manos también Le gusta proteger el centro Y alrededor Sobre todo No, no, no Él sabe lo que se tiene que hacer Sí, sí Te lo he dicho Hay un par de hígodis Que parecen a mí Como a mí jugar mejorados Pero me parece a mí No tiene que pararte No tiene que ir, ir, ir Siguiendo siempre Moverte, moverte Siete parados Está muerto Esatto Grande, grande, grande Lo intenta, ¿Visto? Anche si dice Yo no sé si ci arrivo Sí Ma el supporto lo do E fuori dache Di nuevo Los últimos 5 segundos Grande, Víctor Vai Regalami l'ultima kill Vediamo ¡Boom! ¡Ey grande! Ah, sí, sí Han perdido Ma no pasa nada Han ganado No pasa nada Esta es una reaction Han ganado, ¿no? Nella reaction Esto no vale nada, chicos Nella reaction vale Han ganado Lo sé, lo sé Ma yo siempre voy Ricordando la persona Que en la reaction No pinta nada Quien que gana Quien que perde Lo importante Es hacer espectáculo Y lo hacen muy bien Grande Grande, Víctor Guau, Víctor Que partidaza Grande, Víctor Madre santa Que Que assassino Propio Natural Born Killer Esta reacción Y vamos a subir La reacción De Víctor ¿Por qué, Víctor? A ver Kuma Kuma ¿Cómo te encuentras? Jaime ¿Cómo te encuentras? Gabri ¿Cómo te encuentras? La siguiente serie Inicia, chicos Next match Will be restarted Hola A todos 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 Solo Tres A ver Chivame ¿A quién se la vas a hacer ahora? Cuando puedas Vale Jaime Bien Gabri Bien Perfecto Jaime Rivas Hecho Entonces Juma No Justo Juma Tres Ahora sí Ya sí Que no ¿Qué dices? No se a quién Esa la reacción El primero que escriba yo De vosotros dos Pero yo siempre tengo No Los dos Jaime Cada vez El otro Jaime ya la tiene El Rivas ya la tiene Ok Si Non tengo memoria No es culpa mi, Jesús Ahora te escribo, ok? Ok Pero yo no lo sé, no me recuerdo Brava Eh, no, no, no No hay tantas A ver cuando se sube tengo tanta cara de mirarla No hay tantas colaboraciones No hay tantas colaboraciones Ducky Creo que no nos gusta jugar tanto con vosotros Porque te tomas demasiado Para presionar el A Te tomas demasiado También Toast Vosotros también no entiendes la comunidad Vosotros Espero que lo entiendas mejor en el futuro Vosotros eres un buen jugador en minecraft Pero aquí No, no es tan bueno Vamos, vamos a empezar ¿A quién lo hacemos, entonces? A... ¿Y qué te estoy diciendo? Oh, yeah Pero no se preguntaba tú Ma porco Ma devo bestemmiar veramente Dai, Boge Fai que cazzo vuoi Basta 3, 2, 1 Si parte E quindi Adesso faremo una reaction globale Una reaction globale Vamos a ver, arriba De aquí parte el team rosa Tanto no lo estoy registrando por eso Si te digo que no se distingue Son dos Jaime cada vez No me recuerdo Y tú me dices ¿Qué es Jaime? ¿Ma Jaime tiene la reacción? ¿No son dos? Ija, ¿a quién pongo? Si te digo ahora no me recuerdo bien Dame una ayuda, ¿no? Gracias Entonces chicos, la reacción ha ido a tomar por culo Ahora se dice culo, no cubo porque Y ya está Oh, great, Ducky Ducky, sorry We're not compatible, man No For nothing You destroy all of our matches So bye, bye Sorry, man Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye No, Ducky, too many staff Basta, basta Que no distingue los nombres Bicto Y no se lo puedo explicar bien Menomale Si, Tibone, scusami C'è gente che non fa un cazzo Cioè, stai lì fermo Boicotta le partite, capito Mi sono rotto i coglioni Sì, perché poi una volta ci sta Due, abbiamo pazienza Tre, abbiamo un cuore Quattro, te ne vedo il cazzo No, no, tu Tu hai il cuore Io non c'ho un cazzo Già la seconda fuori dai coglioni Dai No, ma non è Purtroppo Non è la seconda Minchia Stai lì a aspettare un'ora È quello che schiaccia il tasto Eh, poi sta ferma in base 30 secondi Ma dai, ma di cosa stiamo parlando? Poi ancora ti prende in giro Dicendo che se le ha spento la switch E una partita dopo torna Chiaro Perché la switch Quando si spegne la partita dopo La riaccendi, va Ma andassela a prendere il culo Qualcun altro, va No No creo, sabes, Victorin Sinceramente Perché Esa persona esmoderadora In otro canale Y ahí Puede perfectamente Así que no creo Que sea la conexión, sabes Te veo así de claro Es que, ¿sabes qué pasa? Que ya somos un poco viejos Y dejarnos tomar El pelo Ya es que ya se nos cae de solo ¿Entiendes? Ya nos vamos a quedar calvos También sin la ayuda De otras personas Así que mejor Alargarnos un poco la vida, ¿no? ¿Has visto cuántos años Subite de eso? Si guarda 38 No hace falta entender, Victor No te preocupes Hay cosas Que no hace falta entenderlas Es solo que Decir Confiamos En vuestra decisión ¿Cuánto falta? Tarda un poquito No sé ¿Cuánto tarda más o menos? ¿Al qué? Subir una reaction Poco Poco Poquísimo Le queda poco, Victor No sé por qué Manon Se ha blocado un segundo Aquí te están pidiendo Otras personas De hacer reaction Sobre otras personas Mira, no me pone el nombre No me ha dicho nada Attendere, prego Si que se fue Todo el El streaming No Un attimino Un momento, chicos Tenemos que reiniciar esta ¿Te veo, verdad? Mmm Chicos, perdonad Vamos a reiniciar esta partida We restart this match No 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 se ha fatto Esa cazada No, adesso no voglio Porque ancora Oh, sí La lascio Espera, chicos Que no quiero que Ma por qué Tenés doble aquí Si ha puesto el nombre de Mira, la última Que hemos hecho ¿Ves la hora? ¿Eh? Espera, ya me atendido A ver Esa es la de Víctor Y la anterior Era Manu, ¿no? ¿La Víctor? Ya está cargada Sí, esa es la de Víctor, correcto No está ya online, perdona Espera que lo compruebo, ¿vale? ¡Ah, no, Víctor! ¡Ya está! Sí, ahí está, ahí está Ahí ya un montón Están todas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve reactions Ahí, chicos Ah, bien, 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 ya, mira, no tengo la chat para ponerte el código ahora Escusame, bien, ya, va a verte un video de ayer, por favor Ah, sí, puede mirar donde hay la reaction Donde hay el código Porque aquí hay el reaction ahora no sé por qué no me pone el código ¡Chao, Yuri, de nuevo! ¡Chao, Yuri! ¡Oh, Bon! ¡Eh, c'è le tre, eh! ¡Chao, Bon! ¡C'è le tre, eh! ¡Yo volevo vederlo anch'io, lo sai! ¡Eh, facciamo, magari, quante ore portiamo? ¡Quante che streamiamo! ¡Ah, no, si può sapere di qua, no! ¡Mmm! Qua dice, due ore ¡Due ore! ¡Oh, yeah! Eh, chicos Chicos, yo creo que tenemos que poner A ser una pequeña pausa Porque dos horas de stream Ya tengo dolor de cabeza Eh, también hay El E3 Me parece que han dicho ¿De qué regalamos? Una última o qué? Eh, somos inoccio ¡Ah! ¡Uy! Ocho persona solo ¡Tofa, ti no partito! ¡Chao, Ale! Una partida normal, chicos Se juega normal We play a normal battle Without reaction this time, ¿ok? Esta, el otro da Ale ¡Chao! ¿Ale? ¡Oh, chau, Ale! ¡Chao, venlo! Nada, jugar, sí, jugar, chicos Tranquilo, Ale El E3 creo que a las 10 Ah, pues aún queda 9 y media, ¿no? Yo no sé Porque me pasa Que me tiene que quitar La cosa de ahí Sí Menos mal que luego Se ha subido bien ¡Ay! Menos mal que he visto esto Y me he dado cuenta Que no es una Que no es mi esquema Molusca Mira, hemos perdido Cuatro subscriptores En la reacción Bueno Yo prefiero Quitar personas Que para mí No son coherentes Como Pues como Con todo Con el canal y todo Que tener suscriptores Porque No, no, no Con gusto Sí, sí, sí Porque personas Que van a tomar el pelo En esta manera Que van a rovinar La tranquilidad De un stream Solo porque quieren Ser egocéntrico Yo digo Afuera De mi casa Hasta que no me van a pagar Ellos mismos El internet El alquiler Está aún en mi casa ¿Entiendes? Y si uno no es el bienvenido Tiene que irse Que si no se va Lo he hecho yo ¿No? Claro Afuera Uy, Gabri No hago nada Yo voy a estar aquí Contra vosotros No, no, en serio Ya está Ya se acabó el partido ¡Guau! Esto ha sido una mega partida Rapidísima ¿Te has comprado El espelatuno, Antonio? Ahora tengo que hacer Una cosa Que es muy fea Que hacerla ¿Entiendes? La que entrar En YouTube Mientras estamos haciendo Lo que estamos haciendo Ahora podríamos hacer Pero No sé ¿Qué hacemos? Espera, un segundo Sí Un segundo Un momentito Que voy a arreglar Lo del código amigo Y todo esto Por favor Un segundo Chicos Perdonad Pero We don't have The friend code We don't have Nothing About Ourself In the description We have Blank Description Jaime Se llama Free skills Aquí Lo que yo no sé Si está Ah, no El martes De seis de colonias Me lo voy a perder Lo aceptamos Va a ver ¿Quién es? Se la ve A mí Igual lo he conseguido De otro vídeo Igual te ha escuchado No ¿Quién es? ¿Sergio? ¿Estás por aquí? ¿Sergio? Y por el momento Me espero No, no Para que no se caiga la room Yo no lo sé Pero Un segundo Chicos Por favor Que tengo que poner Mejor la descripción Porque no tenemos El código Ni nada Si Tenete un momento De paciencia Un Ma dai Claro A ver Just a second As well Please For the English Speaking people E anche Anche per voi Ragazzi Un attimino Solo Anche Sollte la Xbox E le 3 Ah vale Vale Anche se non Mi interessa Un segundo Eh Casi termino Minchia Abbiamo Abbiamo Già preso Il copyright In quella Lì Hai visto 20 minuti 106 Visualizzazioni Copyright Vale Ahora Tenemos Todo Puede Facare un Refresh De la pagina Solo per capire Se Si Ya lo Tenemos A ver Si Ahí Ahora Está Todo Vale Chicos Y Nuestro Nuestra Solicitud Llamada Sergio Pero Ahora No La Vamos A A A A A A Por Que No Está Por Aquí Vamos A 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 Metti Si Andiamo A Andiamo A Gabri Vole Visto Gabri Gabri Poi Basta Poi Basta Reaction Eres La Ultima Reaction De Hoy De Ahora Papo Arnie Hola Estamos De Reaction Si La Ultima Ora Allora Io Di Gabri Faccio Squadro Pronto Si Ora Vamos A Tener Que Sper 86 Segundos Para Che Esa Persona Sep Oh No Bravo Si 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 Para Gabri Voy Con Arme Diferente Osea No vas a usar El La brocha Si Si Pero Son Aminemigos No se No se que decirte Porque A nosotros También Pero claro Si no nos Habla Yo que se Ya me da la sensación Que no es una persona Que quiere estar Nosotros Por aquí Por lo que No tengo Una motivación Para Aceptarlo Y Si se ha borrado De mi lista Que había Estaba Algo de nada Tiene que pasar Es que se me suena A mí Que la hemos Quitado Que pasó Agua en Minecraft Vamos Vamos allá Entonces Sabes que La de ahora Es la última Reacción De este domingo Esta es la última Reacción De este domingo Esta es la última Reacción De domenica ¿Y sabes que Andamos a vedere Uno Dei Miei Esplosivi Preferiti Igo Di Gabri Vamos a ver Uno de mis Esplosivos Preferidos Igo Di Gabri Let's See Igo Di Gabri Today Which Weapon Is Using Ok Also A Traditional One Con una Super Velocità Perché Lui E Molto Veloce Si Chiaro 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 Rapido Le gusta Saltar Decisivo Muy Decisivo Ahora Tengo Ver como Se usa El Jetpack Olé Bella Mi se ha visto Si si El Central Claro Claro El enemigo Seguramente Non lo ha visto El enemigo No tenía El tiempo Para verlo Eva Grande Necesita De más enemigos Para Matarlo Grande Esta ha sido Una explosión Estelar Estelar Explosion Que velocidad Si 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 El pensa A pintar El Si 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 Los kills Son solo Las personas Que se le cruzan Por el camino Wow Se mata Voluntariamente Si se acerca A Gabriel They die Voluntarily If Gabriel Approaches Attenzione Lo sabia Lo sabia Lo sabia El enemigo Que le da Il suo E se Riparte El Gabri Decidido Veo que Lo compañero Suyo No le han hecho Mucha cosa Sabes Veo que Él ha pintado Todo Su lado Y aquí Está Totalmente Descubierta Si Entonces Esto se llama No Jugar Para ganar Ma solo Para hacer La cosa Grande Gabri Si 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 Y torna Sempre Su su Via Y lo que Yo no Noto Es que No tiene Preferencia Él va Sia Donde sea Donde falte color Vente Vente Manu Ahí va E Raul Che si fa vedere Di nuovo Dopotempo Raul Che quiere salir Da Nesta reaction E non me Voi Uh 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 E quello Mi sa che di nuovo Raul Lo sapevo Lo sapevo Che dice Una reaction Non mi basta Chiaro Se il presidente Nesta Tambiene No Raul Dite Non mi bastava Che una reaction Que quiere también Salir En esta Uh Mira Se han muerto Todos Allí Eh Y ves Jugar como Juega Él Se llama Jugar Si Entiende Y tambien Como La reaction De antes De Victor Asi se juega En el sentido Que Se tiene Que pintar Y matar Viene despues Y Creo que ha sido Una buena 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 reaction 7-2 Si Ha tenido Un team Que no la ha jugado Por el Tengo que decirlo Chicos Pero Muy bien Partido Claramente Grande Gabri Muchas gracias El dice Que no le ha gustado Pero la de La otra Está muy bien Gabri Siempre Tu regular Regular en el sentido No de regular De medio Sino siempre constante Sabes Una constante Muy buena Por favor Guarda Ma dopo le fai Una live Guarda Sono due ore e mezza Che siamo in live Non vorrei dirtelo Ale Però Minchia Sono già stanco Ho commentato Tipo 13 partite Fino adesso E l'ultima Cici No? Kiki Si 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 Móvite Mi sono lustra Parte Última reaction One second guys Please One second I have to Upload 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 The video Ay Ay Que he hecho Vale Chao Guapoarmi Buen provecho No se si lo oyes Todavía And Yes Free skills Allora Cici Che numera Cómo 255 Perfecto Cici 255 Aquí Estamos No No Està Mal Questa L'ultima partita Che è Buon Buon Si Facciamo L'ultima L'ultima Con L'ultima Reaction Di Cici E Dopo Basta Si Un attimino Di Tranquillità No Que No Que Vuelva Bueno Se Da Bien Esta Arma Chicos No Se Puede Dicir Absolutamente Nada Contra El Uso De Esta Arma Io L'ho Usato Antes Tambien Ok Un Secondo Me L'amore Atenzione Ok Il video Di Gabri Ya Sta E Vamos Preta Vamos Allá Chicos Inglese E Sai Cosa Ti Dico Antes Habia Dicio Ah Mira Esta L'ultima Reaction No Tenemo Caserna Una Mas So Guys This Is The Real Last Reaction Of The Sunday E Chie And And We're Going to See Chichi 255 You Come on Chichi It's All Yours Ok Dualis Oh Da Parte Vedi Senza Protagonismo A Cercare Di Colorare Si He Starts Without Searching To Be The Center Of Attention Coloring Yeah Important Of This Match Of This Game No Problem Man Continua E Jaime E Jaime Dice Vare Io Chiedo Sera Il Centro D' Attenzione E Lo Voglio Matare Ma Cici Riparte Oh Oh Ok Bo Hai Visto Questi Sono Anche Se Li Chiamo I Piccoli Player Quelli Che Gio Capito Certo Certo Wow Wow Certo Ci sono i reali Players The ones Who Understand What The game Is About Normally People Call us Little Gamers But But We Are The Sense Of The Game Yeah Grande Cici Nice Moves Colorare Colorare Dall'altra Parte Ci sono Anche Tanti Buoni Buoni Igo Di Mi pare Che Si Anche Il Nostro Sio Dall'altra Parte Gigi Is Playing With Really Strong Players From Our Clans And Also From Other Clans But He Is Unstappable And Right Now It Looks Like The Zone Is Colorea Pero No Sabes Con Exageración En El Sentido Cada Angulito Perfecto They're Almost In Their Base Wow They Are Closed So I Think Sio The Other Ego Is With Him Si Sio Está Por Here Is In Other Team Other Team Yeah No Ok Maybe One Of Them Will Try To Exit On The Other Part Then They Would Have Closed Them Totally But Right Now It Doesn't Look Like They Being Able To Exit And That Wow With The Sniper Grande Jaime But They 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 Are The Last 20 Seconds Of The Match Directly To The Other Base In Order To Avoid Anyone To Exit There But They Did I Think The Good Thing Of Reaction Is The Other Guys Can Watch Herself Is Self In The Other Video Sure That's True La Cosa Buena 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 Es Que Se Puede Mirar Cómo Se Juega Nel Video De Los Otros Tambien Porque Se Te Esplato Montón De Vezes Voy A Ver El Vídeo Donde Es Es Vez Y Han Ganado Mucho 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 And They Did They Won Good Match Good Match Good Good Match Thank You So Mucho Unfair Match Si It Was Unfair Match This Is Why Manuela Disconnect Manuela Quindi Ragazzi Ciao Raul Buen Proveccio Raul No Vemmo Pronto Un Abrazo Y Gracias Gracias Por Pasarte Gracias Kuma Y Vale Aprecio Chicos Intentad Verla Siempre No va Para Nadie Es Una Reflexión Mía Las Reactions A nosotros Nos divierten Mucho Pero Yo creo Que como Jugadores Si os Interesa El Juego Es muy Interesante Ver A ti Mismo Pero También Verte A ti Mismo Quizá En Respeto A los Demás Es decir Ver Como Que Sensaciones Das En Una Partida No Como Como Mueves Como Se Mueven Los Otros Y Se Puedes Siempre Aprender Chicos De Todos Acordaos Que No Es Una No Es Un Examen Nadie Tiene Que Estar Nunca Nervioso Tiene Que Disfrutar Si Ver Rato Chicos Hacemos Una Última Partida Normal Para Cerrar Este Stream Vamos A Jugar Un Última Partida Normal Y Corriente Yo Creo Usar Esa Arma Que Están Todos Aquí Duccia Lavadora Y Haremos Otra Live Y Comer Vale Si Duccia Lavadora Y Diretto Ok Guys This Will Be the Last Match Without Reaction So Let's Just Enjoy The Game After This We Will Finish The Stream We Will Have To Have Shower We Will Have To Wash Put A Washing Machine And Also We Have To Dinner So Give A Little Bit Of Time And We Will Back Here On Youtube This Is The Last So No I Clave And Thank you For The Nignata That Is Subscribed To Our Channel No Nignatas For Here Thank you To All All Minchia That Are We To Our Canale Because In Our Canale The Baby Minchia Are Welcome To Say In English Don't Baby Minchia Say Child And Dog Is Thank you For Those Child Who Unsubscribe From Our Channel Because We Really Appreciate You Not Coming Here Back Ever Again Because We Are Better Without You Guys C'è Una Cosa Che Si Chiama Selezione Naturale Natural Selection People E Noi E E Noi Fieli Di Questo Oh Guarda Ti Dico Che Il Video Con Cento Dieci Visualizzazioni In 20 Minuti Si è stato Segnalato Da qualche Amigo E L'abbiamo Ja Cancellato Chicos El Primero Video Que Hemos Hecho Hoy Después De 20 Minutos Tenebamos 120 Visualizaciones Y Nos Lo Han Señalado Como Copyright El Video Ya Ha Sido Borrado Y Gracias También A Los Ather Que Permiten De Borrar Video De Así Buena Calidad Con Muchísimas Personas Y Sin Un Motivo Entonces Gracias 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 Y Basta Lo Nostro L'abbiamo Fatta Questo Que Posso Sì Wow Esa Bomba Gabri Grande Ay No De Bombas No Me Me Ho Olvidado De Eso La Verdad La Ultima De Bombas Digamos Que Voy A Hacer Reaction Creo Que Nos Podemos Acontentar Con Lo Que Hemos Conseguido Hoy Wow Uy Ahí Hay Detrás Mío Y También Delante Y Al Lado Por Todos Lados Madre Mía por lo que hacéis también vosotros que no había visto una parte del mapa chicos el domingo en esta hora siempre nosotros no podemos mirar la chat porque tenemos un programa que es muy difícil de usar entonces la chat va un poquito así va como viene y por suerte no todos los días son domingo normalmente no somos así entonces por favor no no juzgáis personas sin saber lo que están haciendo y nadie lo está haciendo pero yo lo digo porque siempre se tiene que entender sí claro contexto que esto pasa solo el domingo donde yo tengo que editar el vídeo a la veloz y ponerlo en internet ponerle el título poner la descripción cargarlo elegir una otra persona y hacer lo mismo por 10 15 20 veces y esto es un trabajo que tengo que hacer entonces la chat no 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 puedo venir a la chat y nada sorry guys if the day of sunday we we don't chat too much with you but to do all what we do it's a really really hard work so we cannot chat really like the other day on normal day and nothing this is because I tell you this is not totally but it's a kind of apologize so that you understand the reason why we are don't attend the chat so much as in all the streams e quindi adesso come sempre cosa andiamo a fare andiamo a vedere i nostri amici in piazza chi ha rimasto qua vamos a ver quién se ha quedado aquí en la placita un paio de foto me encanta caminar así porque caminar hacia delante nos va a hacer todo el mundo y aquí nuestro nuevo amigo Lenin Guetta que también ha tenido su reaction hoy a ver vamos a ver cómo vamos a ver cómo vamos a hacer una foto con Lenin no Lenin quídate eso es un poco bajo no y sale sale Gabri riéndose mira Gabri con Zaretta vamos a hacer una foto entre los tres aquí sonreí quiero ser feliz quiero ser feliz feliz felices los tres Manu y Victo aquí también hablando en la placita de los dos con los cascos mira Manu que como como se viste bien el Victo dice oye mira que mujer más guapa tengo que ir a hablar con ella y Victo yo he publicado una foto tuya súper chula mirad el twitter chicos que ahí publicamos todas estas fotos las publicamos eh aquí está Jaime y Chichi ok ok guys remember the 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 photos we we make here after the streams get posted always into twitter so you can check them up there y aquí como siempre estos que no han jugado hace siglos con nosotros pero no se mueven de la de la placita no pasa nada wow wow eh boh dai so we start with the greeting ah guarda questa è B ed è molto felice di essere B e io sono felice per te io sono C brava e abbiamo un momento di notorietà anche la B si hola 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 cico coxiro ciro stiamo finendo la ciao stiamo finendo la live due ore di live stream niente adesso finiamo comunque benvenuto più tardi facciamo un altro diretto senza problemi di tu cucina di passare e il benvenuto si 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 ¡Hola también a Franci! ¡Hola Franci! Scusame, en un día de reacción hoy analizamos los jugadores por la razón por la que no hablamos tanto en chat no habíamos hablado tanto ¡Suscríbete a cargar el video mientras se hace un directo! ¡Es un buen laboratorio! Entonces, partamos con los saludos finales Entonces, los saludos van por Antonio, Gabri, Zaretta, Jaime Jaime, Rivia son los dos Kuma y Jaime, sí Lenin, Manuela, Sabri que sarebbe Franci, bravísimo Uriel, Victor, Victorin y Xiro Si alguien quiere ser saludado, hablas ahora, por favor También, mi saludo van a Jess, a Tibón, a Doc, a Saretta L'ho salutata già prima che c'era E' partecipato anche molto Molto, 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 si, claro Sio, si, Raúl E' partecipato tantissimo Eh... E' niente, ragazzi Più menos, e' questo, ragazzi Vi ringraziamo come sempre di cuore Vi diamo appuntamento a più tardi Chicos, como siempre, gracias de corazón No vamos a saber más tarde Gracias, gracias, gracias y... Bye bye Di bye 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 Eh chicos, ah, no, 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 esperai, esperai La reacción se puede mirar Nella pre-list de reacción, eh chicos Also buy free skills now that you wrote Ahora lo voy a poner todo bien Nella carpeta de reacción Guys, check out all the reactions In the folder of reactions Enjoy them so much And we thank you all Bene Non mi ricordo come si sta Ah, qui Perfetto Ho avuto anch'io come legend Non mi ricordo come si stacca Bene, dai Dai